Y que onda que gente de youtube soy Shany6 y bienvenidos a este nuevo video Un nuevo video como ya se dan cuenta Es un nuevo video cada semana, cada fin de semana, ya sea viernes, sábado o domingo Pues nada, vamos a seguir continuando con el let's play de WAKAMILI GOLD EDITION Vale Vamos a ver, la verdad me acuerdo que habíamos quedado aquí Ah, esta mamada Por mucho Ok, vamos para acá Y, recordatorio usar LT para el junto que es Ah, ah, madres Ah, y no mames Ay, che de su madre Ah, me dio un putazo Catorce Eh, que hay ahí Ah, si, la piñata Santa Luchita Ay, ahora estamos en Santa Luchita Esperemos que este video no sea tan largo Construimos esta ciudad con WAKAMILI Manrol, logra, se queda Ay, wey Sigamos adelante ¿Quién sigue? Ah Un grupo de esqueletos ha cruzado el pueblo corriendo a una chica en brazos Se llevaron a lo alto del pueblo y huyeron hacia el templo del oeste Este día de los muertos, los muertos se han levantado Voy a esconderme en el bosque Allí estaré salvo, ¿no? Ne Ah, sí Bienvenido a Santa Luchita Parece que te sabes defender, luchador Al pueblo le iría muy bien tu ayuda No seas tímido, eres un héroe Es tu trabajo No No Sigue a Kalaka y su secuestra hasta el templo de la lluvia Loco, Lobo, Brand Tequila ¿Qué es eso? Ah, aquí no hay nada Ah, ya me acordé Arriba ve Viva piñatas Oh, una piñatota ¿Hay más? Ah, no Viva piñata Pura diversión Yo antes era luchador Me acuerdas a mí mismo cuando tenía tu edad Ay, güey No te creo, monó Angry Roaster Oh Fue horrible Una banda de esqueletos ha atravesado el pueblo y toda la ciudad Con un pobre chica arrastra Se dirigía al templo de la lluvia en lo alto de la colina Al oeste de este pueblo No, pollito ¿Qué hay aquí? Y no puedo romperlo Rompe No se rompe Pero aquí venden mucho tequila Están peleando unos escarabajos México, señor México, señores De bien vergas, México Nuestra banda Nuestra banda está repartida por todos Entre luchitas Buscando al miembro que falta Sin él no podemos entercer nuestra gira Por la costa este Ah, está bien Hola Un enorme gallo de pelea vive en una casa cercana Dicen que fue entrenado por un chido Ay, güey Las coleteros secuestros Ay, necesito un trago Ay, yo también Creo que Calaca ha llevado a la hija del presidente El templo de la lluvia sobre la colina al oeste del pueblo Y no subí ¿Qué miras tú? ¿Qué te importa? ¿Crees que puedes burlarte del baño? ¿El baño? No riegas tanto cuando te muestro mi movimiento especial El remolino maloliente Como Chicken Gym Soy el gran pollo del combo Bienvenido, mi dogo ¿Ese qué pedo es un pollo? Si pretendes enfrentarte Calaca Y a las fuerzas del mal Tienes mucho que aprender Empecemos con el combo básico del triple impacto Poncho Poncho Puta madre Poncho Ay, güey Saluda al luchador Ah ¿Cómo? Sí, sí Te pararé cuando vamos a acabar la demostración Vamos, pues dale Ay, güey Pelea Referee Combo Chicken Éndale, puto El combo básico del triple impacto También puede restarse en el aire Llegale, poncho Plus de plebiscidad Pero si este ñango golpea como una gatita Ándale Dice Si pulsas arriba y X Realizarás el alzamiento del luchador Que te permite continuar Como en el aire Ay, güey Ay, güey Soy bien pergas El gancho del gallo Con el que te va a hacer enemigo Por el aire contigo Ah, cabrón, eh Cabrón, chamaco Ahora combina el alzamiento del luchador Y el gancho en un combo devastador Ah, no mames Jeje Es Ah Ah No Es Ah 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 Andale, puto Jeje Ves que fácil Pájaros volando por la habitación Cómo te traves a burlarte De mi incapacidad para volar Con todo lo que me he hecho por ti Fuera de mi vista No te preocupes Es muy teatrero Parece que estás preparado Para enfrentarte a cualquier desafío Los hombres calacas fueron al templo Se dice que hablaban Una especie de Semel La ceremonia oscura Será mejor que vaya Si quieres desde Neosia Y ven a verme Cuando quieras Más entrenamiento Hijo Uy, uy Si no es una gallina Objetivo Detener la ceremonia de Calaca Del templo de la lluvia Va La sed del conocimiento del guerrero No sed Ne Hola Qué suerte tienes de conocerme Me hace Soy el señor Amor Puede decirse que me enamora Ser papilla Mis rivales Y you are Teclas de mago Cuando estoy en el ring Solo verás magia Angry Roster Soy Hernando Dueño del bar del pueblo Hernandos Ahora está cerrado por horas en el sótano Reveremos pronto Y cuando lo haga te haré un precio especial 50% de descuento para luchadores He decidido hacerme buscador de tesoros 50% de ahí Algo te aviso Si era para acá 45 grados Y un chingo de cervezas Y un montón de sombrerudos Tirando fiesta Para acá no era Ta 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 En el oeste Así es como Se De 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 A ver Que hay aquí Hijos Que hay aquí Oh Mira Un cofre Mi Hermana Tiene la mala Costumbre De meterse En situaciones Imposibles Resulta Vergonzoso Para la Familia Ha vuelto De 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 ¿Qué carnal? ¿Qué se te ofrece? Tengo de todo habilidades A ver 3.700 Ay Suplex En batalla Martinete Este, Das Boost Oh, no poder Ahora vamos a Disfrases Está muy caro Ah, no, quedamos que los disfrases no Me gusta guavas Eso que pena Gato gruñón Cat food Ah, pinches memes hasta aquí en el juego andan Hola señora Estoy desesperado No tengo nada en la cocina, chinga No tengo todos los ingredientes para hacer mi especialidad La gran enchilada Enchilada Ah, no seas de Street Fighter Ah Si me trajeras un poco de queso Te lo agradecería mucho Ah, puta madre Tengo que buscar queso Nuestra hija del presidente Es una belleza Papapum Secuestra por un malvado El chile de tu charro Y no respeto Hola hija ¿Qué creen que se echa de frijoles La de este año? Tengo tantos musiquios Con todos Te lo saco ¿No? Tonight Ahí está Ahora sí voy bien La casa Crash Ases de Castle Crashers Castle Crashers No sé Templo Caballero Churros Vamos para arriba No puedo volar Hijo Así es pollito Soy un objeto Inanimado Un poco más cerca No sé Más cerca El suelo Tiene muy buena pinta Lo asustaste ¿Qué miras? Pues como que ¿Qué miras wey? Lo siento No siempre he sido Una cabeza almeca Refunfuñona Antes tenía Hermanos almeca Pero ahora andan Repaventidos por el mundo Si encuentras alguno Te teletransportarán Hasta a mi Si no tenemos Somos una graneta Somos el mejor Medio de transporte Que hay Bichas cabezas almecas Bien vergas Aquí me faltan Bloques Hijo de mierda Vamos a grabar Nomás ahí Eh 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 Serena Mareno Vamos pa'l templo Acabo de estar Allá Y créeme No te conviene Nadita De nada Aparecen Creaturas así Nomás Y te lo juro He visto Vislumbrando El mundo De los muertos Nomás Salí vivo Con pelito Luego que salí El templo Se cerró Así que No sé Cómo tienes Pensado Adentro Es que Yo sé Bien vergas Oh Ah que pedo Oh mira Te vas al mundo De los moridos Al mundo De los moridos Ah mira Ya entendí Las piezas Que se ve Que faltan Son para En el mundo De los muertos Moridos Está bien Está bien Está bien Está bien Órale Quien es esta morra Vaya A la mieja Del puta madre Que tenemos aquí Es un nido Luchador Del que hablaba Javier Parece que ha saltado A las mejores partes Así se rió Ah luchador Relájate Relájala Raja Supongo que Estás buscando A Calaca Él está con cara De flama Y la niñesa Preparando su ceremonia Tal vez en un lugar Estar persiguiendo Los tú y yo Podríamos divertirnos Un poco Oh Va a ser Sexo salvaje No hace efecto Ya me cansé De leer Aluxes Te necesito Es que se sienta Como Deja de pota Ay Hija de pota Eh Ññeñe Puto Macizo No Bueno Sí Ah mira Esto es el diablo Ay cabrón I can't Enter Here No Como Esto Dentro Y Si Te enamoraste Que Jamás Se dé Cuenta Aquí Grava Mason Grava Mester Ah Ok Aquí se puede llegar Y Andale putos Andale putos Ah, más pelea Ah, no mames Vientos Eso me imagino que es para el poder Ay, güey ¿Y qué? ¿Y eso qué me dio? No tengo la más mínima idea, pero bueno Ah, se me dio aquí, hijo de puta Filo de puta Ay, soy bien verde Oh Ah, puta What the fuck Ah ¿Qué pedo con este güey? Ah, mamá ¿Qué pedo con este güey? Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, tírale cabrón Aquí no hay nada Tírate, tírate Ah, pero que es eso No fue nada cabrón, la hora de la siesta ha terminado No es cierto, si, 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 que he dormido Esta madre No pueden esquivarse Sí Cabrón, que pena Pude caminar por encima Órale puto Santo guacamole muchacho ¿Por qué tienes que romper mi percha Estatua chuzu? Ese era mi percha amigo La próxima vez que quieras un poder Dilo mi chavo Bueno, es hora de enseñarte el nuevo minte que he recibido de esta estatua A este chico malo Yo le llamo el salto del chivo Es facilísimo Pulsa cuando toques una pared para hacer el salto del chivo Mis amigos dijeron que llamara este salto del chivo Pero eso me pareció bastante cabrero Godjump Ah, mira Ya se despertó el cabrón Ay Vueltas, 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 vueltas ¿Qué pedo con este pollo? Ey, tío Si te entra pereza Mientras estás en el muro Mantén pulsado Che para agarrarte fuerte O no pulses nada Y déjate deslizar Oh, sí Y no olvides también Que puedes efectuar un salto mayor en el muro Manténlo pulsando A, de acuerdo Puedes irte Ay, güey Ay, cabrón Ay, pinches Mamadre Puertas mil Puertas mil Ocho mil Aquí creo que ya podemos ir a hacer eso Andale, puto Andale, puto A la chusa Ay, que te rompías Ah, puto Puto Ah, cabrón Recárgate No ves por qué estoy yendo al mundo de los muertos Y todo ese rollo Travieso Muchacho Ok, eso está todo no sonado Tú qué, pinche mono mamón De gran corazón Sigamos Ok, ya viene para acá Y Mamé Mamé Asina 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 Oh, una cabeza almeca ¿Quieres hacer un viajecito? Sí Ah, mira Vamos a Santa Luchita No, pero No, no Aquí la vamos a dejar Y pues nada Esto ha sido todo por este video Ahora no fue No hubo nada muy impresionante Tuvimos dos poderes Bueno, a veces fue el de aquí Y el de El de los trepamuros Acá Bien mamón Sote Ok Pues nada Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video No se olviden de darle like Por favor de suscribirse y comentar Si les está jugando el juego Jugando Si les está gustando el juego Vale Pues Pues nada Ya les dije Like, favorito Suscribirse Y comentar Y nos vemos hasta la próxima semana Na, na, na Vale Chao Ahí los dejo con Cómo se llama No, cómo ni cómo se llama Este güey Ah, Juan el luchador Vale Nos vemos Bye